En condición de secretaria de gobierno, Francia Elena Álvarez responde ante el Consejo Municipal la citación de control político para exponer los alcances del convenio 1373 de 2018 que contempla las acciones que el gobierno local tiene encaminadas para la atención de las víctimas del conflicto armado de la ciudad y la región. Todo lo que tiene que ver con la 1448 es referente a la ayuda humanitaria inmediata, la ayuda humanitaria de transición, todo el proceso de retorno y reubicación, las unidades productivas y tiene otro componente que es con relación a la conmemoración de fechas que para esta población es de gran importancia. Estos componentes, son alrededor de seis componentes, son los que nos trae la norma. La funcionaria reiteró que las cifras de víctimas en esta zona del país van en aumento. Sí, ellos han hablado unos presuntos sobre costos, que esta atención integral a víctimas no se ve en ninguna otra parte del país. Precisamente Barranca Bermeja es un municipio receptor. Actualmente, el año pasado estábamos hablando de casi 64 mil víctimas, más de 64 mil víctimas. Ahorita la Unidad Nacional de Víctimas ya nos confirmó que tenemos 65 mil víctimas. El valor del convenio 1373, del cual rige por todo el 2018, tiene un valor de 1.400 millones de pesos. También hablamos del tema de educación, hablamos del tema de salud, estudios superiores, una gama de oferta institucional que tiene la Administración Municipal para ofrecerle a esta comunidad. Así como este despacho, otros como Hacienda y Desarrollo Económico y Social han sido llamados a control político por parte del Consejo de Barranca Bermeja.